hola amigos bienvenidos a un vídeo más de manitas amigas en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de unos rodamientos que queremos utilizar para hacer un proyecto de spinners o sea vamos a intentar hacer spinners con estos rodamientos bueno vienen dentro de un tubito de plástico una cajita de plástico en forma de tubo y la verdad es que son un poco raros porque no puedo ver las bolitas interiores se ven como unos hierrecitos y la verdad es que van bastante duros no no es el típico rodamiento que le das y rodamonto no 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 aquí va un poco durito la verdad es que si tuviera que comprar otra vez los rodamientos seguramente compraría unos diferentes en fin amigos creo que hasta aquí todo este vídeo ya no da para más y espero que os guste el vídeo y si os gusta la temática del spinner pues ya sabéis podéis dejar en los comentarios ideas sobre qué podemos hacer con ellos e incluso si hacéis likes pues ya sabemos que este tema del spinner os gusta y tal en fin nos vemos pronto amigos gracias amén 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 ¡Gracias!